Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe esmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa para siempre Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar De la sombra en muerte Ya no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Vienes a buscarme No lo olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa para siempre Te persigo, en tu mesa me diste en un lugar Que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza, el futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Como ahora mí me sostendrá No temeré, sé que tú conmigo estás Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Jesús Jesús Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá 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 El Señor Señor, Jesús Señor Jesús Ya no quiero ser igual Dime 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 Señor Jesús Poner en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Hay un himno muy antiguo, precioso, que dice paz. Paz, cuán dulce paz. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Dígale conmigo, Señor, gracias por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita, que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. A ver, acompáñenme. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Que el Padre me da. Que el Padre me da. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Deuda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo es al Dios de milagros Puedo sentir tu espíritu en mí El mismo que levantó a Cristo Jesús Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo está el Dios de milagros Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo está el Dios de milagros Yo sé por la fe algo está por suceder Ven a este lugar a mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón En este lugar, en mi corazón En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios Tu casa o Dios Tu casa o Dios Al que vivo está el Dios de milagros Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti, Señor 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 Te adoramos, oh Señor, oh, te adoramos, oh Señor, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti mi corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios. Gran es tu fidelidad, gran es tu fidelidad, gran es tu fidelidad. Estás en cada temporada Mi constante nunca cambias Ahora aquí lo incierto Estás llamando, llamando, llamando Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás tu recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Con mis ojos puestos en ti Con mis ojos puestos en ti Con mis ojos puestos en ti Y no temeré Y no temeré En tu perfecta voluntad Damos honor a ti, damos honor a ti. Creador de vida eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti. Que se compare a ti, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti, fiel y justo Señor. Mi vida te la doy, en tu presencia me deleito. Tu gozo viene a mí, te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Nos deleitamos en tu presencia Padre, nos regocijamos en tu presencia, tus redimidos, los comprados con tu sangre. Te adoramos, te amamos y nos deleitamos en retenerte a ti, en adorarte a ti. Oh Padre, gracias. Gracias por tu gozo, por tu gozo llenando nuestro corazón, por tu paz llenando nuestra vida. Adoramos, nos deleitamos en tu presencia, en tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, te adoro Padre, te amo mi Señor. Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Padre. Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Padre. Padre, te amo Padre, te amo Padre, te amo Padre. Padre, te amo 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 Padre. Mis pies me han fallado, Señor, me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección, en medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latín, traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae paz en ti. Santo Espíritu, traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae paz en ti. Santo Espíritu. Tu voz como brazo interrumpe, silencias, tormentas en mí, en medio de la oscuridad. Mi alma descansa en ti, tu voz como trueno interrumpe, escucho la lluvia al desierto invadir, enfrento mis miedos confiando que tú vas delante de mí. Sé que estás aquí, escuchas mi latín, sé que estás aquí, escuchas mi latín. Traes paz en ti. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae paz de ti. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae paz de ti. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Trae paz, trae paz. Trae paz, trae paz, trae paz. Trae paz, trae paz, trae paz. Tua paz, trae paz, trae paz. Trae paz, trae paz, trae paz. Paz, tu paz traes sanidad, toda defresión se da, en Cristo declaramos paz, 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 paz. Paz, 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 Tu paz regresará en cada despertar, tu no te vas Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo Mi oración es que estés seguro, que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo Eres el Padre que cuida los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno El que no falta en momentos tan duros, tú ves individuos pero amas al mundo Me libras de todo peligro oculto, no tengo miedo al terror nocturno Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros, la muerte no nos toca porque estás con nosotros Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme, vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves, tus planes me cubren, somos tus hijos que todo se escuche Solo un camino y se llama Cristo, creo por fe aunque nunca lo he visto De todo hay salida si tú eres quien guía, Dios es real para el que ni creía A ti mi perro, príncipe de paz, cordero, león, tú siempre puedes más Enemigos huyen delante de ti, tú vas a mil lados y detrás de mí Quien me guarda no se dormirá, quien me pida se levantará Quiero que es la que no se moverá, un castillo que no se derrumbará Espada que corta enfermedad, un escudo que no puede atravesar La plaga ni las cosas que vendrán, Dios nunca falla, te iré Viviré aferrado al poder que hay en tu nombre, la sangre de Jesús nos cubre, solo nombra ¿Dónde? España, Puerto Rico, Guatemala, la China, Jesucristo en la esperanza para América Latina Pronto auxilio en mi refugio, tú serás mi fuerza, tú me cubres con tu mano de pieza a cabeza Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta, mi vida es tuya, tuya, no importa que venga Aunque venga pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré Aunque venga pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un padre mejor que todos Que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar, tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la zona de mi La muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ni me estás Buscarme No me olvidas Ni me encuentras Y nunca Te rindes Tu amor Inagotable Es Tu bondad Te persigue Te persigo En tu mesa Viste un lugar Me recibes En casa Para siempre Tu amor Inagotable Es Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Viste un lugar Me recibes En casa Para siempre Ave ¡Oh! 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 Y yo lo voy a hacer Tens cuidad El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ángel firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ángel firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá No temeré, sé que tú conmigo estás No temeré, sé que tú conmigo estás Vás frente de mí Vás frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy caminen la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy caminen la tormenta Mirándote a ti Jesús Mi ángel firme está No temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu banda Y en el valle de tinieblas La verdad Tu amor a mí me sostendrá Tu amor Tu amor no sólo me va Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita 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 Ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita No quiero ser más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Yo necesito más de ti Necesita más de ti Hay un himno muy antiguo, precioso Que dice paz Paz Cuán dulce paz Quiero pedirles que cerremos Nuestros ojos Dígale conmigo Señor Gracias Por la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Que guarda nuestros corazones Y pensamientos En Cristo Jesús Dice así En el fondo De mi alma Hay una dulce Quietud Se difunde Embargando Mi ser Es una calma Infinita Que solo Podrán Los amados De Dios Comprender Comprender Paz 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 Sepas Es aquella Que el Padre Que el Padre Me da Yo le ruego Que inunde Por siempre Por siempre Mi ser En sus ondas De amor Celestidad A ver Acompáñenme Paz 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 Cuando Cernas Es aquella Que el Padre Me da Yo me ruego que inunde por siempre todo mi ser En sus ondas de amor sea la glacia Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo Es paz, paz, paz cuando sepas Cuando es aquella que el Padre me da Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser En sus ondas de amor celestial Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor celestial Gracias Señor por tu paz que sobrepasa todo entendimiento Dios de milagros Dios, haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé por la fe Algo está por suceder Yo sé por la fe Algo está por suceder Algo está por suceder Con una Algo está por suceder Con una palabra El Padre es todo Se filmó Algo está por sujeto A Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Su nombre Y saltar Al que vivo Está El Dios De milagros Voy a Adorar Su nombre Y saltar Al que vivo Está El Dios De milagros De milagros De milagros De milagros Y De milagros Ven a este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Te adoramos, oh Dios Amado nuestro Su presencia Su presencia está En este lugar Este es tiempo Para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria Y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Mi espíritu Se alegra En tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y siempre quiero estar Tú que admiram Sin que quiera Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Voy a tocar Te adoro a ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Siempre to愿 Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a mí. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, oh Señor. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios. Amado es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Dios, bendito Dios. Señor, bendito Dios. Es más, Señor, tu fidelidad, el Señor, tu fidelidad, incomparable es el Señor. Adiós, Señor, tu fidelidad, tu fidelidad, el Señor, tu fidelidad, el Señor, tu fidelidad, incomparable es el Señor, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es el Señor, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad, incomparable es el Señor, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor, tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad, incomparable es el Señor, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. 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 Estás en cada temporada Mi constante nunca cambia Ahora aquí lo incierto Estás llevando a mano Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Oh, tú eres fiel a Dios Y yo confío Vamos, silencio Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás No es más Y confío Yo confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Amirable Eres el principio y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Creador de vida Rey de reyes Edimiza Soberano y sublime Eres nuestro salvador Vamos o no a ti Vamos o no a ti Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú No hay otro Dios Que se compare a ti Eres mi Dios amoroso Tu amor Es para siempre Para siempre Para siempre Para ti Viene a mí Mi corazón Te adoro Padre Abba Padre Te amo Te amo Nos deleitamos Por tu paz Por tu paz Padre 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 Te amo Te amo Te amo Abba 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 Padre Abba 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 Padre Te amo 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 Encuentro perdido en palabras, confunden a mi corazón Nublado se torna el camino, mis pies me han fallado Señor Me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección En medio del valle de sombras, mis manos levanto Señor Sé que estás aquí, escuchas mi latín Trae paz en el terror, trae paz en mi corazón Trae paz en ti, Santo Espíritu Trae paz en el dolor, trae paz en mi corazón Trae más de ti, Santo Espíritu Tu voz como brazo interrumpe silencios, tormentas en mi En medio de la oscuridad, mi alma descansa en ti Tu voz como trueno interrumpe, escucho la lluvia al desierto invadir Enfrento mis miedos, confiando que tu vas delante de mi Sé que estás aquí, escuchas mi latín Sé que estás aquí, escuchas mi latín Trae más de ti, Santo Espíritu Trae paz en el terror, trae paz en mi corazón Trae más de ti, Santo Espíritu Trae paz en el dolor, trae paz en mi corazón Trae más de ti, Santo Espíritu Trae paz en el dolor, trae paz en mi corazón Trae paz, trae más Príncipe, paz, trae paz, trae paz. Príncipe, paz, tu paz, trae libertad de toda ansiedade. Tu reinas, príncipe de paz, tu paz, trae sanidad, toda depresión se va. En Cristo declaramos paz. Príncipe, paz, trae paz, trae paz, trae paz, trae paz, trae paz. Príncipe, paz, trae paz. Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo Mi oración es que estés seguro Que estás bien acompañado Y que su presencia siempre irá contigo Eres el Padre que cuida los suyos Tú nunca pierdes de vista a ninguno El que no falta en momentos tan duros Tú ves individuos pero amas al mundo Me libras de todo peligro oculto No tengo miedo al terror nocturno Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros La muerte no nos toca porque estás con nosotros Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme Vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves, tus planes me cubren Somos tus hijos que todos escuchan Solo un camino y se llama Cristo Creo por fe aunque nunca lo he visto De todo hay salida si tú eres quien guía Dios es real para el que ni creía A ti mi perro, príncipe de paz Cordero, león, tú siempre puedes más Enemigos huyen delante de ti Tú vas a mi lado, si detrás de mí Quien me vuelve no se dormirá Quien me pida se levantará Quien roca es la que no se moverá Castillo que no se derrumbará Es falta que corte enfermedad Escudo que no puede atravesar La plaga ni las cosas que vendrán Dios, nunca falla, querida Vivirá aferrado el poder que hay en tu nombre La sangre de Jesús nos cubre Solo un nombre adonde España, Puerto Rico, Guatemala, hasta China Resucrito en la esperanza para América Latina Con tu auxilio en mi refugio Tú serás mi fuerza Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga Aunque venga pruebas, duras los temores En ti está mi fuerza, sana mis olores Pase lo que pase, en ti está mi fe Y no me moveré, no me moveré Estar lejos de ti en este momento Me hace recordar que tienes un padre Mejor que todos Que nunca va a dejarte solo Y siempre te cubrirá con su mano Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú envías mis pasos Tu amor inadaptable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñarás Tú me enseñarás Tú me enseñarás A confiar cuando mi fe Desmayar Renuevas mis fuerzas Te envías mis fuerzas Te envías mis pasos Te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas Te envías mis pasos Tu amor inadaptable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Para siempre Para siempre Tu amor inadaptable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa En tu mesa me diste un lugar Para siempre Para siempre En el baile de la sombra y muerte El baile de la sombra y muerte Yo no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Vienes a buscarme No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Mi consuelo para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza El futuro que se acerca La confianza de que todo pasará La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón Que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza de que todo pasará La confianza de que todo pasará Mi ancha firme está No temeré No temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor Y en el dolor Me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará 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 Mi ancha firme está Y no temeré Y no temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor Me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Y en el valle de tinieblas Me recuerdas la verdad Tu amor a mí Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Hay un himno muy antiguo, precioso, que dice paz, paz, cuán dulce paz. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Dígale conmigo Señor, gracias por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser, es una calma infinita, que solo podrán los amados. De Dios, de Dios, de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre, me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. A ver, acompáñenme. A ver, acompáñenme. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dios, de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dios de milagros, haz tu obra en mí. Dios de milagros, haz tu obra en tus noyes. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo es al Dios de milagros Puedo sentir tu espíritu en mí El mismo que levantó a Cristo Jesús Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo está el Dios de milagros Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo está el Dios de milagros Yo sé por la fe algo está por suceder Ven a este lugar a mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón 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 Que sea tu casa, tu casa o Dios Voy a adorar su nombre exaltar Voy a adorar su nombre exaltar Al que vivo está el Dios de milagros Te adorar su nombre exaltar Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad, mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Delante de ti, te adoraré Delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoramos, oh Señor Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amado es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es tu Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Solo decirse una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es tu Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es tu fidelidad No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí lo incierto es así malo, malo, malo. Y confío, yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Siempre a mi lado. Y al mirar atrás recuerdo, has sido fiel desde el comienzo. Y confío, yo confío, yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío en tu fidelidad. Y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Siempre a mi lado estarás. Oh, tú eres el Dios y yo confío. Con mis ojos puestos en ti, la carrera en fe correré. Pues tú vas. Pues tú vas delante de mí. Y no temeré. Y no temeré. Pues tú eres fiel. Pues tú eres fiel. Y no temeré. Y no temeré. Pues tú eres fiel. Dios es 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 fiel. Tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás Damos honor a Ti, damos honor a Ti Creador de vida eres Tú Damos honor a Ti, damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro Salvador Damos honor a Ti, damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Damos honor a Ti, damos honor a Ti Creador de vida eres Tú Damos honor a Ti, damos honor a Ti Porque no hay otro Dios como Tú Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro Salvador Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin Soberano y sublime, eres nuestro Salvador Damos honor a Ti, damos honor a Ti Damos honor a Ti Damos honor a Ti No hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Que se compare a ti, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Vamos a cantarlo juntos en adoración. Fiel y justo Señor. Mi corazón es para ti. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Nos deleitamos en tu presencia Padre. Nos regocijamos en tu presencia, tus redimidos, los comprados con tu sangre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te amamos y nos deleitamos en retenerte a ti, en adorarte a ti. Oh Padre, gracias por tu gozo llenando nuestro corazón, por tu paz llenando nuestra vida. Te adoramos, nos deleitamos en ti. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, mi amor. Me deleito en tu presencia, me deleito, en tu presencia, me deleito, sí. Tu gozo viene a mí Te adoro mi Padre Te amo Padre Te amo Padre Te amo mi Señor Te amo Jesús Te amo Te amo en ti Me deleito en ti Oh mi Señor y mi Rey Mi Dios Te amo Abba Abba Padre Abba Padre Abba Padre Me encuentro perdido en palabras Confunden a mi corazón Nublado se torna el camino Mis pies me han fallado Señor Me encuentro perdido en silencio Buscando de tu dirección En medio del valle de sombras Mis manos levanto Señor Sé que estás aquí Escuchas en mi corazón Escuchas mi latín Trae paz a mi corazón Trae paz de ti Santo Espíritu Tu voz con un brazo interrumpen silencios tormentas en mí En medio de la oscuridad Mi alma descansa en ti Tu voz como trueno interrumpen Escucho la lluvia al desierto invadir Enfrento mis miedos confiando Que tú vas delante de mí Sé que estás aquí Escuchas mi latín Sé que estás aquí Escuchas mi latín Trae paz en el terror Trae paz a mi corazón Trae más de ti Santo Espíritu Trae paz en el dolor Trae paz a mi corazón Trae más de ti Santo Espíritu Trae paz Trae más Trae paz a mi corazón Trae paz a mi corazón Trae paz a mi corazón Príncipe de paz Tu paz Trae libertad De toda ansiedad Tu reinas Príncipe de paz Tu paz Trae sanidad Toda defresión será En Cristo Reglaramos Paz Alba Ahora Príncipe De paz De paz De paz Regresarán En cada despertar Tu no te vas Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto De todo lo que está pasando en el mundo Mi oración es que estés seguro Que estás bien acompañado Y que su presencia Siempre irá contigo Eres el padre que cuida los suyos Tu nunca pierdes de vista ninguno El que no falta en momentos tan duros Tu ves individuos pero amas al mundo Me libras de todo peligro oculto No tengo miedo al terror nocturno Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros La muerte no nos toca porque estás con nosotros Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme Vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves Tus planes me cubren Somos tus hijos que todo se escuche Solo un camino y se llama Cristo Creo por fe aunque nunca lo he visto De todo hay salida si tú eres quien guía Dios es real para el que ni creía A ti me perro, príncipe de paz Cordero, león, tú siempre puedes más Enemigos huyen delante de ti Tú vas a mi lado, sí, detrás de mí Quien me guarda no se dormirá Quien me pida se levantará Quiero que es la que no se moverá Castillo que no se derrumbará Espada que corta enfermedad Descubo que no puede atravesar La plaga ni las cosas que vendrán Dios, nunca falla, querida Vivirá aferrado al poder que hay en tu nombre La sangre de Jesús nos cubre Solo un nombre, ¿a dónde? España, Puerto Rico, Guatemala, China Mesucristo en la esperanza para América Latina Con tu auxilio en mi refugio Tú serás mi fuerza Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga Aunque venga pruebas, duras los temores En ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe Y no me moveré, no me moveré Aunque venga pruebas, dudas los temores En ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe Estar lejos de ti en este momento me hace recordar Que tienes un padre mejor que todos Que nunca va a dejarte solo Y siempre te cubrirá con su mano Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inadoptable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Tu amor inadoptable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inadoptable es Tu bondad me persigue Te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar Me recibes en casa Para siempre Y en tu mesa me diste a un lugar Y en tu mesa me diste a un lugar Me conocí a un lugar Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Ni en esas escales No lo olvidas Ni lo encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Mi consuelo para el corazón Que llora El aliento Cuando ya no queda más La esperanza Del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará La confianza de que todo pasará La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré No temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor Y en el dolor Me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La confianza de que todo pasará La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está Mi ancla firme está Y no temeré Sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Me aferro a tu bondad En el valle de tinieblas Vas frente de mí Voy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Jesús Mi ancla firme está No temeré Que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas Tu amor a mí me mantendrás Tú amor, tú amé Tu amor no ya me falará Tu amor a mí me soterrá Tu amor a mí me soterrá Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesito más de Ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita más de Ti Necesita más de Ti Necesita más de Ti Yo necesito más de Ti Necesita más de Ti Hay un himno muy antiguo En Cristo Jesús Dice así En el fondo de mi alma Hay una dulce quietud Se difunde embargando Mi ser Es una calma infinita Que solo Que solo podrán Los amados De Dios De Dios De Dios Comprender Paz 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 Sepas Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser En sus ondas De amor Celestidad A ver Acompáñenme Paz 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 Cuando Paz 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 Es aquella Que el Padre Me da Paz Yo le ruego Yo le ruego Que inunde Por siempre Por siempre Por siempre Todo Mi ser En sus ondas Yo le ruego Yo le ruego Que inunde Por siempre Por siempre Mi ser Mi ser En sus ondas Paz De amor Por siempre Celestia Gracias Señor por tu paz que sobrepasa todo entendimiento Dios de milagros, haz tu obra en mí Despeja mi duda, sé que estás aquí Dios de milagros, tú todo lo puedes Con una palabra será suficiente Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo es al Dios de milagros Puedo sentir tu espíritu en mí El mismo que levantó a Cristo Jesús Pues yo sé por la fe algo está por suceder Yo sé por la fe algo está por suceder Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo es al Dios de milagros Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Yo sé por la fe algo está por suceder Ven a este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios En este lugar, en este lugar, en este lugar En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios Tu casa o Dios Tu casa o Dios En este lugar, en mi corazón Que sea tu casa, tu casa o Dios Voy a adorar, tu casa o Dios Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Te adoramos, oh Dios Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adora, oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y con temer Y con temer Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Para adorar Y con temer Tu santidad Te adoro a ti, Señor 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 Te adoro a mi Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Adiós tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Adiós tu fidelidad Solo decirte una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios ه thereof Grande es tu fidelidad Para tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad, este amor es tu fidelidad. Tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias. 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 Ya está. Vamos valor a ti, damos amor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti.. Porque no hay otro dios como tú. damos honor a ti. oh 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 oh. dáamos honor a ti, damos honor a tí. Damos honor a ti, creador de vida eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. No, porque no hay otro dios como tú. Porque no hay otro dios como tú. No, no hay otro dios que se compare a ti. Eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre, para siempre. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, te amo Padre, te amo mi Señor. Vamos a cantarlo juntos en la adoración. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, te adoro Padre, te amo mi Señor. Nos deleitamos en tu presencia Padre, nos regocijamos en tu presencia, tus redimidos, los comprados con tu sangre. Te adoro Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te amamos y nos deleitamos en tenerte a ti, en adorarte a ti. Oh Padre gracias, gracias por tu gozo llenando nuestro corazón, por tu paz llenando nuestra vida. Adoramos Nos deleitamos en ti En tu presencia Me deleito Tu gozo viene a mi Me adoro Padre Te amo mi Señor En tu presencia Me deleito En tu presencia Me deleito Tu gozo viene a mi Te adoro Mi Padre Te amo mi Señor Te amo Jesús Te amo Te amo en ti Me deleito en ti Oh mi Señor Y mi Rey Mi Dios Te amo Aba 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 Padre 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 Me encuentro perdido en palabras, confunden a mi corazón. Nublado se torna el camino, mis pies me han fallado, Señor. Me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección. En medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latín. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón. Trae más de ti, Santo Espíritu. Traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón. Trae más de ti, Santo Espíritu. Tu voz con un brazo interrumpe silencias, tormentas en mí. En medio de la oscuridad, mi alma descansa en ti. Tu voz como trueno interrumpe. Escucho la lluvia al desierto invadir. Enfrento mis miedos confiando que tú vas delante de mí. Sé que estás aquí, escuchas mi latín. Sé que estás aquí, escuchas mi latín. Escucho la lluvia al desierto invadir. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón. Trae más de ti, Santo Espíritu. 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 Tu paz trae libertad de toda ansiedad, tu reina es príncipe de paz. Tu paz trae sanidad, toda depresión se va, en Cristo declaramos paz. Tu paz trae libertad de toda ansiedad, tu reina es príncipe de paz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida los suyos Tú nunca pierdes de vista a ninguno El que no falta en momentos tan duros Tú ves individuos pero amas al mundo Me libras de todo peligro oculto No tengo miedo al terror nocturno Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros La muerte no nos toca porque estás con nosotros Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme Vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves, tus planes me cubren Somos tus hijos que todo se escuche Solo un camino y se llama Cristo Creo por fe aunque nunca lo he visto De todo hay salida si tú eres quien guía Dios es real para el que ni creía A ti mi perro, príncipe de paz Cordero, león, tú siempre puedes más Enemigos huyen delante de ti Tú vas a mi lado, si detrás de mí Quien me guarda no se dormirá Quien me pida se levantará La roca es la que no se moverá El castillo que no se derrumbará La espada que corta enfermedad El escudo que no puede atravesar La plaga ni las cosas que vendrán Dios nunca falla, te iré Vivirá aferrado el poder que hay en tu nombre La sangre de Jesús nos cubre, solo un nombre a dónde España, Puerto Rico, Guatemala, hasta China Es sufrido en la esperanza para América Latina Con tu auxilio en mi refugio tú serás mi fuerza Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga Aunque vengan pruebas, dudas o temores En ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe Y no me moveré, no me moveré Aunque vengan pruebas, dudas o temores En ti está mi fuerza, sana mis olores Hace lo que pase, en ti está mi fe Y no me moveré, no me moveré Estar lejos de ti en este momento me hace recordar Que tienes un padre mejor que todos Que nunca va a dejarte solo Y siempre te cubrirá con su mano Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Esmaya Renuevas en casa Renuevas mis fuerzas Tú guías mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Tu amor inagotable es Te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre Aunque pase Por el valle De la sombra De la sombra En muerte Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo Mi mesa Es carme No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste en un lugar En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste en un lugar Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre Te persigo Tengo solo Te persigo Te persigo Hijo Y no hay Te persigo Te persigo El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Mirándote a ti En el valle de tinieblas No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas Y en el valle de tinieblas Y me sostendrá Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Hay un himno muy antiguo, precioso, que dice paz, paz, cuán dulce paz. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Dígale conmigo, Señor, gracias por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunden por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. A ver, acompáñenme. Paz, 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 cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunden por siempre todo mi ser en sus ondas de amor celestial. Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo Es paz, 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 cuando sepas Cuando es aquella que el Padre me da Es aquella que el Padre me da Y yo le ruego a que ignoble por siempre Todo mi ser en sus sombras Y un amor celestial Yo le ruego que inunde por siempre Mi ser en sus sombras Más de amor celestial Gracias Señor por tu paz que sobrepasa todo entendimiento Dios de milagros Haz tu obra en mí Despeja mi duda Sé que estás aquí Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Por la fe Algo está Por suceder Yo sé Por la fe Algo está Por suceder Voy a adorar Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Puedo sentir Tu espíritu en mí El mismo El mismo que le levantó 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 Algo está por suceder Voy a adorar Su nombre es alta Aunque vivo está El Dios de milagro Voy a adorar Su nombre es alta Aunque vivo está El Dios de milagro El Dios de milagro Ven a este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está Al que vivo está El Dios de milagros Te adoramos Te adoramos Oh Dios Amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo Para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria De la majestad De la majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor 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 Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Adoraré tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Vamos a decirse una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Adoraré tu fidelidad Tu fidelidad es grande Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable para de ver a mi como a tu bendito Dios te haces tu fidelidad tu fidelidad es tu fidelidad es tu fidelidad incomparable oiga nadie como a tu bendito Dios grande es tu fidelidad grande grande tu fidelidad grande es tu fidelidad fidelidad Mi constante nunca cambia Ahora aquí lo incierto Estás llevando a mano Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Oh, tú eres de Dios Y yo confío Vamos, silencio Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré La carrera en fe correré Pues tú vas delante de mí Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Yo confío Tú nunca fallarás Una vez más Y confío Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Y confío Yo confío Amén. 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 Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Señor, rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No, no hay otro Dios que se compare a ti. Eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre. Para siempre. Para siempre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi corazón es para ti, fiel y justo Señor. Te adoro. Mi vida te la doy. En tu presencia me deleito. Oh, 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 oh. Tu gozo viene a mí. Te adoro, Padre. Abba, Padre. Te amo, mi Señor. Vamos a cantarlo juntos en la oración. Fiel y justo Señor Mi corazón es para ti Fiel y justo Señor Mi vida te la doy En tu presencia me deleito Tu gozo viene a mí Te adoro Padre Abba Padre Te amo mi Señor Nos deleitamos en tu presencia Padre Nos regocijamos en tu presencia Tus redimidos Los comprados con tu sangre Te adoramos, te amamos Y nos deleitamos en retenerte a ti En adorarte a ti Oh Padre gracias Gracias por tu gozo llenando nuestro corazón Por tu paz llenando nuestra vida Adoramos Nos deleitamos en ti En tu presencia me deleito Tu gozo viene a mí Te adoro Padre Amo Padre Te amo mi Señor Tu presencia me deleito En tu presencia me deleito Si tu gozo viene a mí Te adoro mi Padre Amo Padre Amo Padre Amo Padre Amo Padre Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo en ti Me deleito en ti Me deleito en ti Oh mi Señor Y mi Rey Mi Dios Te amo Amo Padre 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 Amén. 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 Paz trae sanidad, toda depresión se va, en Cristo regalará vos. Paz, 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 príncipe paz. Paz regresará en cada despertar Tú no te vas Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida a los suyos. Tú nunca pierdes de vista a ninguno. El que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos, pero amas al mundo. Me libras de todo peligro oculto. No tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros. La muerte no nos toca porque estás con nosotros. Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme. Vivo a la sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren. Somos tus hijos que todo se escuche. Solo un camino y se llama Cristo. Creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía. Dios es real para el que ni creía. A ti me perro, príncipe de paz. Cordero, león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti. Tú vas a mi lado, si detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá. Quien me cuida se levantará. Quiero que es la que no se moverá. Castillo que no se derrumbará. Es pata que corta enfermedad. Escudo que no puede atravesar. La plaga ni las cosas que vendrán. Dios, nunca falla, baby. Viviré aferrado al poder que hay en tu nombre. La sangre de Jesús nos cubre. Solo un nombre. ¿A dónde? España, Puerto Rico, Guatemala, China. Jesucristo en la esperanza para América Latina. Con tu auxilio en mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pieza a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque vengan pruebas, dudas o temores. En ti está mi fuerza, sana mis olores. Pase lo que pase, en ti está mi fe. Y no me moveré, no me moveré. Aunque vengan pruebas, dudas o temores. En ti está mi fuerza, sana mis olores. Pase lo que pase, en ti está mi fe. Y no me moveré, no me moveré. Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un padre mejor que todos Que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tu mesa me diste un lugar, me dragas por siempre En tu mesa me interesa y te persigo Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, bien está en mis palmas No lo olvidas, ni me encuentras, y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad te persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancha firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancha firme está Mi ancha firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Te haré, no te quiero Marco, no te nee me sois La confianza oh si vea En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Jesús Mi ángel firme está No temeré Que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas La verdad Tu amor a mí Te sostendrá Tu amor Tu amor Lo sabe tu amor Tu amor a mí Me sostendrá Tu amor a mí Me sostendrá En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas Pon en el valle de tinieblas Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitamos Necesitamos De ti Necesitamos En el valle de tinieblas En el valle de tinieblas Necesitamos 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 En el valle de tinieblas más de ti yo necesito más de ti necesito más de ti hay un himno muy antiguo precioso que dice paz paz, cuán dulce paz quiero pedirles que cerremos nuestros ojos dígale conmigo Señor gracias por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús dice así en el fondo de mi alma hay una dulce quietud se difunde embargando mi ser es una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender paz 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 cuando sepas es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor de amor de amor de amor de amor a ver acompáñenme Cuando pasas, cuando observas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde, como siempre, todo mi ser en sus ondas de amor, sea una bestia. Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo, es paz, paz. Paz, cuando sepas, cuando es aquella que el Padre me da. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde, como siempre, todo mi ser en sus ondas de amor, sea una bestia. Yo le ruego que inunde, por siempre, mi ser en sus ondas. Paz, de amor, sea una bestia. Gracias Señor por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios de milagros, haz tu obra en mí. Despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente. Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar. Al que vivo estás, el Dios de milagros. Puedo sentir tu espíritu en mí. El mismo que levantó a Cristo Jesús. Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder. Yo sé, por la fe, algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar. Al que vivo estás, el Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar. Al que vivo estás, el Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar. Voy a adorar, su nombre exaltar. Ve a este lugar, a mi corazón. Que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón. 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 Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad De tu santidad Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adora oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y con temblar Y con temblar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y con temblar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor 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 Para estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Oh, díselo una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, amanecer tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Estás en cada temporada Mi constante nunca cambia Ahora aquí lo incierto Estás llevando mal, mal Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estará Siempre a mi lado Y al mirar atrás tu recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estará Siempre a mi lado estará Oh, tú eres fiel de Dios Y yo confío Vamos, silencio Con mis ojos puestos en ti La carrera en ti La carrera en te correré Pues tú vas Pues tú vas Pues tú vas Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en te correré La carrera en te correré La carrera en te correré Pues tú vas Pues tú vas Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera en te correré La carrera en te correré Pues tú vas Pues tú vas Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Y confío Yo confío Tú nunca fallarás No es más Y confío Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu fidelidad En tu perfecta voluntad En tu fidelidad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Pues tú seré Yo confío Tú seré Amén. Eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, tamos honor a ti, damos honor a ti. No hay otro Dios que se compare a ti, eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre. No hay otro Dios que se compare a ti, eres mi Dios, tu amor es para siempre. Fiel y justo Señor, mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Vamos a cantarlo juntos en la adoración. Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti. Mi vida te la doy. En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí. Te adoro Padre, Abba Padre, te amo mi Señor. Nos deleitamos en tu presencia Padre, nos regocijamos en tu presencia, tus redimidos, los comprados con tu sangre. Te adoramos, te adoramos, te amamos y nos deleitamos en retenerte a ti, en adorarte a ti. Oh Padre, gracias. Gracias, gracias por tu gozo llenando nuestro corazón, por tu paz llenando nuestra vida. En tu presencia me deleito. 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 Si, tu gozo viene a mí. En tu presencia me deleito. Te adoro, mi Padre. Amo Padre. Amo Padre. Te amo, mi Señor. Te amo Jesús, te amo Te amo a ti, me deleito en ti Oh mi Señor y mi Rey, mi Dios Te amo, Abba, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Me encuentro perdido en palabras Confunden a mi corazón Nublado se torna el camino Mis pies me han fallado Señor Me encuentro perdido en silencio Buscando de tu dirección En medio del valle de sombras Mis manos levanto Señor Sé que estás aquí Escuchas mi latín Trae paz en el terror Trae paz a mi corazón Trae paz en ti Santo Espíritu Trae paz en el dolor Trae paz en mi corazón Trae paz en ti Santo Espíritu Tu voz como brazo interrumpe Silencias tormentas en mí En medio de la oscuridad Mi alma descansa en ti Tu voz como trueno interrumpe Escucho la lluvia al desierto invadir Enfrento mis miedos confiando Que tú vas delante de mi Que tú vas delante de mí Sé que estás aquí Escuchas mi latín Sé que estás aquí Escuchas mi latín Escuchas mi latín Trae paz en el terror Trae paz en mi corazón Trae paz en mi corazón Trae paz de ti Santo Espíritu Trae paz en el dolor Trae paz en mi corazón Trae paz en mi corazón Trae paz en mi corazón Príncipe de paz, trae paz, trae paz. Príncipe de paz, trae paz, trae paz. Príncipe de paz, tu paz, trae liberdade de toda ansiedade. Tu reinas, Príncipe de paz, tu paz, trae sanidad. Toda defresión será en Cristo. Declaramos paz, trae paz, trae paz, trae paz. Príncipe de paz. Ahí dentro de tu olor eres difícil de paz. Tu paz regresará en cada despertar. Tú no te vas. Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida a los suyos. Tú nunca pierdes de vista a ninguno. El que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos pero amas al mundo. Te libras de todo peligro oculto. No tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros. La muerte no nos toca porque estás con nosotros. Ni das de tu paz ahora en mi alma no teme. Vivo a la sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren. Somos tus hijos que todo se escuche. Solo un camino y se llama Cristo. Creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía. Dios es real para el que ni creía. A ti mi perro, príncipe de paz, cordero, león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti, tú vas a mil lados y detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá, quien me pida se levantará. Quiero que la que no se moverá, la tío que no se derrumbará. Espada que corta enfermedad, escudo que no puede atravesar. La plaga ni las cosas que vendrán. Dios, nunca falla, baby. Vivirá aferrado el poder que hay en tu nombre. La sangre de Jesús nos cubre, solo un nombre adónde. España, Puerto Rico, Guatemala, China. Jesucristo en la esperanza para América Latina. Con tu auxilio en mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pieza a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque venga pruebas, dudas o temores. En ti está mi fuerza, sana mis olores. Hace lo que pase de ti, está mi fe. Y no me moveré, no me moveré. Aunque venga pruebas, dudas o temores. En ti está mi fuerza, sana mis olores. Hace lo que pase, en ti está mi fe. Y no me moveré, no me moveré. Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un padre mejor que todos. Que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñarás a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inaltable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu presa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inaltable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el valle de la zona Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inaltable es, tu bondad me persigue Te persigue, te persigue, te persigue, te persigue En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Mi consuelo para el corazón Te persigue, te persigue, te persigue, te persigue